bienvenidos a si te caes me invitas el espacio en donde si tropiezas nos levantamos juntos soy david montalvo hoy presentamos a mónica ropa mónica bienvenida a si te caes me invitas qué lindo david muchas gracias por invitarme no al contrario voy a ayudar claro ya quería que estuvieras acá que no tienes mucho que compartir hemos hablado mucho fuera de micrófono pero cuando es lo mismo verdad que le puedas decir a toda la gente tantas historias y tanta cosa no muy buena que te ha ayudado que te ha servido y gracias de verdad en serio que me siento muy emocionado y muy honrado de que me permitas entrar un poquito a tu vida entrar un poquito a tu corazón era la primera vez que voy a hablar ok y que te voy a platicar un poco de mi historia y lo que me ayudó y este y bueno pues ojalá le sirva mucha gente claro estoy 100% seguro de ello porque lo que lo poco que yo he conocido que todavía me falta por indagar más y preguntarte más pero a mí en particular me ha ayudado o sea de verdad te lo digo me ha inspirado y me dado cuenta de tu fortaleza de tu resiliencia de tu perseverancia pero bueno no vamos a entrar todavía en detalles ahorita cuéntame dónde naces dónde naces cómo era tu infancia hermanos familia cuéntame un poquito mira yo nazco en la ciudad de méxico ok este mi mamá se casa con mi papá que era chilango mi mamá de ciudad victoria mis abuelos de victoria este nazco en méxico pero mi mamá y mi papá se divorcia cuando yo estaba muy chica entonces mi abuelo como que le dijo mi mamá vente a trabajar acá conmigo mi abuelo empresario en el que enero banquero y nos vamos a victoria y ahí hice toda mi infancia tengo una sola hermana que es marcia que este es todo mi querer porque la quiero mucho de verdad ha sido una persona muy importante en mi vida y este pasé mi infancia en victoria y qué te puedo decir pasé una infancia pues de ensueño o sea de verdad sí porque mi abuelo siempre fue muy consentidor mi mamá tiene siete hermanas mi mamá era mis abuelos las mandaron al tec a las tres primeras y este al tecnológico de monterrey desde desde pues desde que tenían como 12 años las mandaron al mexicano entonces como que estudiaron aquí tenían mucha gente aquí de amigos están muy vinculados acá monterrey sí y este y pues mi abuelo se cuando se va mi mamá a vivir a victoria pues la verdad es que mi abuelo era como nuestro papá entonces digo siempre vivimos súper padre súper bien o sea digo no no quiero presentarme como pero era como que una de las casas que solamente tenía alberca o sea no necesitamos no necesitábamos salir de verdad de casa de mis abuelos a éramos unas niñas muy bendecidas muy agraciadas no nos faltaba nada muy privilegiadas muy privilegiadas claro este no nos faltaba de verdad nada y este bueno a mí en lo particular a mí si me faltó mi papá pero como que como que mi abuelo siempre siempre dijo o le dijo a mi papá como que esto me enteré ya de grande verdad pero yo siempre este pues me esperaba a ver si yo tenía una nana que se llamaba petra que que ya falleció pero la adoré y siempre yo le decía es que ya le hablé a mi papá y va a venir por mí hay negra me decía negra porque ella era muy blanca y me decía negra no ahorita no va a venir y me quedaba esperándolo entonces cuántos años tenías yo creo que cuatro cinco seis siete o sea mucho tiempo me acuerdo de esa de esa película de quedarme con el beliz dormida o así pero siempre al otro día pues eran cosas padres entonces como que yo decía bueno no pasa nada mañana viene y yo sin saber que realmente pues a lo mejor mi abuelo y él habían quedado de que no te vamos a pedir nada pero no molestes a las niñas no te las vas a llevar aquí se van a quedar yo las voy a educar etcétera etcétera y así pasó mi infancia y la verdad la viví muy bien hice secundaria y prepa en victoria y luego me fui a estudiar inglés porque pues antes las escuelas no eran ingles no había buen inglés si nos íbamos este también los veranos estudiar inglés una amiga y yo maría y yo y la verdad es que me vine aquí a montreal a los 17 años oye y antes de no aparece tu papá o sea nunca hubo una relación no no nos hablaba nada más el día de mi cumpleaños y en navidad y y yo creo que lo lo llegué a ver antes de que yo me viniera a monterrey o estando en monterrey yo creo que solamente unas siete veces o sea muy poquitas veces nosotros mis abuelos nos mandaban a mexicali a san diego porque dos de las hermanas de mi mamá vivían en mexicali entonces este todos los veranos nos íbamos dos meses a mexicali a mexicali y bueno no pues a san diego ok pero pero yo me acuerdo que mi mamá agarrabas el avión es de cuenta que de tampico a méxico y méxico mexicali o sea no no había tijuana ni no sea era así como muy de victoria te ibas en carretera tampico y de tampico volabas a méxico y de méxico mexicali y en méxico mi mamá cada año si nos si nos llevaba como medio día a que visitamos a mis abuelos pero no me tocaba ver a mi papá entonces pues igual y no estaba o no sé o vivía en otra parte no sé no no tengo ni idea pero si vamos a ver a mis abuelos y luego ya nos íbamos dos meses o dos meses y medio a san diego y a mexicali y luego ya regresamos para septiembre bruto o sea bruto todos los veranos era disney six flags este bueno no era six flags era magic mountain era este sea world era todos los veranos eran lo mismo la verdad que muy padre o sea muy bendecida aunque yo siempre me faltó mi papá así tenías como la sensación de pues no está si pero no nunca me di cuenta o sea me doy cuenta ahorita que sí dije que el que raro si así lo hubiera disfrutado y cómo lo ves ahorita ya entrando la que ya viste la película completa que piensas que fue lo que sucedió pues mira yo creo que sin juzgar yo creo que mis abuelos y mi mamá muy miedosa siempre como que mi papá tenía no sé si es que no sé cómo decirte sano ya no está no quiero decir huilo pero como que no tenía una relación estable o sea siempre él desde muy chico también era un niño muy chiflado lo mandaron desde los tres años a una escuela militar yo no sé si era add o no lo aguantaban entonces siempre estudió fuera entonces como que no sé yo pienso que mi mamá decía no este si se las lleva a lo mejor las va a llevar a presentarle a otras mujeres exactamente o a lo mejor va a tomar o a lo mejor entonces como de protección también si era como de protección hacia ustedes y y no 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 se dio y ahorita de la manera en que lo veo es que pues lo hicieron uno hace lo mejor por los hijos ahorita que soy mamá obviamente casi abuela nomás porque no tengo nietos pero tengo a los de romina este pero sí o sea uno hace lo mejor para los hijos y lo único que no quieres es que sufran aunque siempre pues uno se hace uno es el que tiene que experimentar los sufrimientos digo no hay manera no los papás no pueden pero bueno es esto esto lo intento que uno hace verdad para que los hijos no sufran y que no se equivoquen pero uno tiene que caminar oye que jugabas de niña que te gustaba que disfrutabas híjole disfruta mucho las barbies y fíjate hasta pena hasta pena me da porque este disfrutaba mi abuela ternía revista sola desde bien chica entonces como que las revistas eran los carros y siempre fíjate siempre ponía tipo el champú y el enjuague mamá y papá y y otro el enjuague bucal y el enjuague de otra cosa que hija hija bien bien que siempre quise una familia si siempre estabas buscando siempre estaba buscando eso y era mi y yo o sea era una revista y era el carro y luego otra revista y era otro carro pero siempre eran los mismos mamá papá y dos hijos y luego entonces te vas bueno dices que estudiar inglés y luego regresas y demás y entonces a los 16 17 dónde andabas aquí en monterrey en monterrey ya vienes a monterrey me vine a estudiar a monterrey estudiar y cómo te va acá en monterrey ay no lo amé lo disfruté muchísimo y aparte este pues me sentía liberada porque si si vivíamos como en una jaulita en victoria no nos dejaban hacer muchas cosas este nada más el campestre la casa de mis abuelos o sea ni a casa de mis amigas mis amigas iban a mi casa y este y aquí bueno la gocé muchas amigas de sonora este viví yo siempre con gente de sonora y la verdad es que fue mi máxima etapa muchos amigos regios también y fue una etapa que la disfruté demasiado pero hijo y su tremenda pobre mi mamá pero no había celulares no había era otra época era otra época entonces de repente si mi mamá se me apersonaba con 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 el chofer con caramelo con él y así claro llegaba a las 11 de la noche y yo tipo que es aquí yo venía de una no sé de de manolear de unos toros ahí en el cortico de san felipe o de cualquier cosa pero si si se me apersonaba pero bueno pues no había celulares si era exigente tu mamá mi mamá si era muy desconfiada entonces mi abuelo le decía ya sabes que están haciendo las niñas por ejemplo y mi mamá pues está en monterrey papá pues no sé pues vélez a dar una vuelta entonces mi mamá toda nerviosa pues se venía a ver que estaba pasando pero pues no pasaba de una buena jarra que traíamos después de unas este manoleadas que hay que con el cortijo en el cortijo de san felipe no sé todavía vive el cortijo no si son canchas de padel ah pues son canchas si cierto pero nosotros nos tocó bruto digo tú estás más chico pero si me tocó ir al cortijo o sea todavía por ahí tengo fotos de cuando éramos manolas y no bien padre bien padre no pues la pasaste súper bien entonces y luego cuánto tiempo te quedas acá o si te regresa victoria no me quedo aquí como cinco años y medio y este conozco a carlos que es el papá de mis hijos y y hermano de unas muy amigas mías de tampico entonces un un como un long weekend no me acuerdo que era este nos nos invitaron a varias a tampico allá conozco a carlos carlos andaba de novio que tenía mucho con una novia y como que nos enamoramos y este a qué edad tenías ya yo tenía como 21 ok como 21 y luego ya los 22 me fui a victoria a preparar mi boda pues antes te tenías que ir a preparar tú la boda y todo y me casó a los 23 pero carlos me llevaba 6 años y medio entonces carlos yo me casé a los 23 carlos tenía 29 me llevaba 6 años y cachito pero entonces este pues yo me regresé aquí y todo pero pues ya andaba con carlos y y pero la verdad aquí la goce ahí no después ha sido una de mis mejores de tus mejores épocas y por eso estás acá de cierta forma o no pues no no bueno no sé mis hijos cuando mis hijos se vienen a estudiar acá a monterrey bueno carlos el mayor este en victoria se empezó a poner muy fea la cosa y y dije yo mi mamá dijo bueno vamos a comprar un departamento allá porque no sé no está muy feo aquí no es vida para los niños ya no podían salir ni al campestre ni nada y me a valvina la mandé a estudiar me acuerdo ese año a canadá y a luis felipe a no me acuerdo a la militar creo y carlos estudiaba aquí en la en audem ok y yo me vine y luego ya mis hijos aquí me alcanzaron los otros dos ya no regresaron a victoria sino que regresaron a terminar la prepa acá oye y esa regresando un poquito pero esa época justo grita que mencionas lo de la violencia y bueno toda la inseguridad y todo lo que hubo en su momento en tamaulipas no te tocó en tu infancia en adolescencia vivir esas cosas ahora diferente fíjate que era diferente había había algo que te que te pronunciaban mucho para tener miedo que se llamaban los porros eran los los no sé si sabes en la universidad de la UAT sí 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 bueno tipo de la UNAM los porros de la UNAM también en su momento bueno estos eran los de la UAT pero sí pero este mi mamá estudió aquí en el TEC y luego su segunda carrera la hizo en la UAT que fue leyes ok y luego este se hizo notario entonces no sé como que tuvo una gran carrera no de notario tu mamá sí la verdad que sí y este y y los porros o sea se podían pelear no sé veterinaria contra agronomía eran como los desmadrosos los rebeldes y no salías después después de tal hora pero la verdad es que era gente conocida entre comillas este que pues digo no no era como no sé no era como ahorita que igual y no conoces a a los malitos o ya es que no sé no sé si eso como que no eran como si no tienes ni idea de quiénes son ni de dónde vienen ni nada exactamente y los poros como que sí sabías que eran de victoria y que eran leyes contra del piojo contra el fulano o sea no me acuerdo pero así eran como que nada más no te no no salieras de noche y no se te atravesaran pero pues digo eran como gente conocida que no te iban a hacer daño a menos que no supieran pero no se escuchaba el nivel de cosas que hay ahora o sea en tamaulipas en esa época no sé si era de a las 11 ya no salgan porque pues los porros se pueden confundir pero era más como los porros era el tema de los porros yo nunca después de 2006 2007 se puso la cosa yo creo que en el 2008 o en el 2009 este se puso bien fea muy fea creo que en el 2008 o en el 2009 no me acuerdo porque en el 2010 creo que ya este había habido muchas matazones y muchas cosas si es que yo tengo el 2 presente el 2006 2007 que más o menos empieza a ver si tu es mi papá era abogado penalista entonces empezado empecé a ver que de aquí de montarrey pero que había ya pues levantones y había que le dieron cuello no sé quién y qué tal de hecho aquí cerquita en por una iglesia por acá un incidente también así este con el director de la policía en fin pasaron muchas cosas y ahí empezó a ponerse bien gacho no que por unas situaciones de la vida mi papá le acaba de dar un derrame cerebral entonces como que no se dio tanto cuenta de lo que estaba pasando que es porque bueno fue todo un proceso pero desde ahí empecé a ver cosas horribles de hecho y ahorita vamos a llegar allá pues a mí me tocaba viajar mucho a victoria a dar conferencias o sea justo con el dif en esas épocas y con diferentes administraciones y tengo toda una historia por allá y sí y a varias partes de tamaulipas y me decía me acuerdo que me decía mi mamá david pero cómo vas a ir a laredo cómo vas a ir a hacer lo mío verdad y claro me iba de día no me iba de noche cosas de estas pero si platicaba yo con gente y que es de allá y que lleva toda la vida ya me dice pues que no era así antes o sea era diferente porque ahorita como bien mencionas o sea pues no se sabe ahorita y ahorita ya es otra historia pero en esos años difíciles pues quién era quién y con quién y contra quién y cómo funcionaba no sabía nada no sabía nada la cosa era no salir y te podía tocar una balacera exacto aparte te podía tocar en cualquier lado o en cualquier momento sí oye pero bueno entonces a verte casas y vienen tus hijos quería ser mamá ahí tienes tu familia no y cómo te fue de mamá cuéntame hay muy padre tengo tres hijos y tengo a carlos a luis felipe y a valvina la verdad que la goce éramos este un grupo de mamás jóvenes muy padre les hacemos fiesta de todo y más en victoria que no había nada entonces fiesta halloween fija de esto sí para todo y la verdad es que la goce me la pasé muy padre este muchas cosas les armábamos a los a los niños y y bueno pues duró poco porque este digo gracias a dios tengo mis hijos y todo pero cuando valvina tenía cinco años seis años seis siete y nueve yo me separo de carlos este de carlos mi marido por por cuestiones ahí yo yo hace cuenta que duré con él de novia dos años y luego duré 11 años y teníamos él de muy fuerte carácter yo también no me quito no me quito el mérito de que yo también muy fuerte carácter y muy chiflada y pero un año le digo a marcia a mi hermana le digo porque mi mamá lo adoraba mi mamá decía mónica no sabes lo difícil que es una un divorcio o sea no va siempre vas a este van a apuntar va a ser la divorciada van a querer todo mundo salir contigo y te van a querer para otra cosa no 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 sea no carlos es muy buen chavo aguántate mi hijita quédate ahí quédate ahí o sea no les te es muy buen chavo cuando quiere entonces dije bueno la verdad es que yo lo quería mucho él me quería mucho pero le digo a marcia sabes que yo creo que ya no aguanto no sé qué hacer y me dice marcia mira un año apunta carita tenlo en el calendario pones carita feliz carita triste si más de seis meses tienes más caritas tristes tomas una decisión y si tienes más caritas felices en un año o sea en más de seis meses pues mónica acóplate tú también trabaja en la relación y demás entonces bueno pues llega el año y como era de esperar pues más caritas tristes entonces un día de cuenta que ya era diciembre y nos fuimos a san antonio con mi suegro con mi suegra con con este con mi mamá y todo con petra mi nana y pero yo ya sabía yo ya sabía que le dije a marcia yo no voy a tomar una decisión ahorita no en diciembre porque tampoco se les voy a si por navidad y por navidad y todo y dije no no tiene caso pero si llegó precisamente a los primeros de enero y le dije carlos quiero hablar contigo o sea te quiero mucho de verdad si te quiero mucho pero pero creo que yo ya yo yo mi duelo yo creo que ya lo viví dentro del matrimonio y me quiero separar pues ya para no hacerte el cuento largo me dijo yo me decía momia entonces me dijo momia yo no quiero separarme yo la verdad te quiero mucho eliges que no o sea si desde el año uno tenemos problemas o sea vamos a vivir la fiesta en paz este pues lo primero ya sabes ahora se ponen bien picudos que que no que no que no se iba a salir y mi mamá pues aquí no te vas a venir te dijo tu mamá así mi mamá era calzonudita y que le habló a mi abuela le dije a ver abuela pasa esto a mi abuela pirris que hay no la adoraba y me dijo tú 20 ella era tenía una casota enorme pero a ver cuarto para mí cuarto para mis hijos este mi hijo te vienes aquí a la casa muchachas o sea todo mi hijo te vienes aquí a la casa no pasa nada entonces le hablé a mi mamá le dije me voy a casa de mis abuelos que vivía todos vivimos hacia el lado en la misma cuadra y este y me dijo mi mamá cómo te vas a ir a casa de tu abuela claro que no te vienes aquí y aquí lo hablamos y ta 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 ya sabes total me voy a casa mi mamá este vivo ahí carlos me dice vamos a terapia le dije sí vamos a terapia este vamos a una terapia de un este de un doctor que me recomendó mi tía rochito de victoria muy linda muy católica pero yo desde el primer día le dije se llamaba luis el doctor y ya íbamos carlos y yo juntos pero al principio me le acerqué y le dije vengo a terapia por carlos pero yo ya tomé la decisión yo ya tomé la decisión no voy a volver y me dijo eso dicen todas sería la primera que que no vuelve wow así lo dijo sí mira le dije bueno digo algo que quieras voy a venir seis meses que le prometí a carlos y literal es para que digo para que no él no esté mal verdad y lo tomé de la mejor manera pero sabes que davis que antes no había herramientas no había herramientas ni la conciencia ni nada no había ni cómo aprender entonces bueno pasan los seis meses este carlos me dice vamos a volver le dije no me dijo bueno devuélvete a la casa yo me salgo este nos separamos digo ya estábamos separados nos divorciamos vamos con el juez pero bueno al final de cuentas él no quiso registrarse entonces pues no hubo registro verdad de del divorcio carlos eso fue en septiembre en julio carlos venía del rancho tuvo un accidente fatal este en soto la marina estaba lloviendo venía a recoger a mis hijos que venían de un campo de verano y este tiene un accidente fuertísimo se encaja un un estaca bastante grande vuela como 20 metros se encaja una estaca de este lado y le cruza la como la ingle en la femoral este carlos era ganadero sabía perfecto de ubres y demás se saca el palo se me o sea después del accidente o sea ya es en el accidente en el accidente se va rumbo a la carretera se saca el palo se mete un torniquete del beliz que traía este va a la ambulancia por él yo tenía en casa de mis abuelos los 85 años de mi abuela y este y me voy al hospital pero quien te dice quien te da la noticia me hablan por teléfono me habla mi compadre me hizo ya carlos tuvo un accidente pero me habla muy nervioso le dije pero está bien y mi hijo está muy mal pero le dije está vivo pero yo diciendo como o sea ni por aquí me pasaba que su accidente hubiera sido muy grave y me dijo si va para el hospital este y la verdad que vivimos como una cuadra del hospital entonces me fui inmediatamente al hospital este lo veo todo 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 absolutamente todo lleno de sangre con con sacate con muchas cosas pero lo veo hablando david entonces a la hora que lo meten a me tratan de sacar y yo me vuelvo a meter entonces le digo carlos qué pasó me dice los niños le dije los niños llegaron gracias a dios les habían dado right en un avión y llegaron habían llegado como a las tres de la tarde para el cumpleaños de mi abuela de su bisabuela y este y carlos ya estaban ahí si estaban ahí entonces dije los niños están bien este están en casa de mi mamá porque venimos de los 85 de mi abuela y este y los niños están bien o sea te esperan para que te los lleves y entonces el volteé y me dice no voy a vivir de los encargos le dije carlos estás hablando digo qué te pasa ya le habían este puesto como un plástico en un pulmón porque se lo había ponchado este y él me dijo no no o sea no no voy a vivir él no sé por qué me dijo eso él sabía que no iba a vivir y yo nada más le dije aquí voy a estar afuera este los niños también y voy a esperar a porque lo metieron en ese momento de cuenta que en lugar de meterlo a la sala de cirugía se lo llevan a hacerle un tac y luego lo meten a la sala de cirugía y salen como a la una de la mañana que le había dado un infarto o sea pues digo no no de la sangre no le coagulaba este sale en coma lo meten a terapia intensiva llega llega muñeca que era su mamá mi suegra llegan dos de sus hermanas y este ellas ya no lo ven vivo no lo ven hablando no lo van hablando y este y se meten a a terapia y nos quedamos a dormir afuera muñeca carmen y yo o sea una de mis cuñadas mi suegra y yo y en el en la camioneta porque terapia intensiva del hospital de victoria como que pues no había ni dónde te quedan no todo mundo estaba afuera se llenó de gente total a las en la madrugada iba yo y me decía muñeca ve a ver cómo está entonces yo me acuerdo mucho de ese pitido carlos traía como muchas cosas traía pero traía como que le habían este tapado aquí tapado donde fueron las heridas si todo todo esto todavía estaba como como barbudo como con hojas o sea no lo habían limpiado bien este y me acuerdo que yo veía el el lo de los corazones lo veía así como 70 40 y yo decía qué raro está muy bajo este hablo por teléfono con un intensivista de aquí de monterrey y le digo que que por favor que o sea era el intensivista que mi abuela veía gonzález camí de cardiólogo y era como su intensivista ok entonces va un helicóptero por él al otro día porque era en la noche fue a las nueve y media de la noche entonces a la una de la mañana se pone en coma a las siete de la mañana le hablo este intensivista se va a un helicóptero por él este si estaba muy grave entonces dice dice muñeca a le dice el intensivista pues que yo no podía ir a tomar emocionalmente ninguna decisión porque pues ante su familia estaba divorciada entonces qué pensabas que sentías que sentí bien feo sentí bien feo porque aunque sea que hicieron a lo mejor lo mejor yo hubiera a lo mejor hecho otra cosa verdad porque el intensivista decía que como que así iba a morir entonces que se muriera dos horas antes tratándolo de traer acá a monterrey en un helicóptero con toda la mano pues a mí no me hubiera importado pero yo no pude opinar y este no era mi papel y sabía que estaba muy mal entonces también digo a lo mejor si yo lo hubiera visto algo que pudiera porque yo sabía que elevándose el helicóptero la presión su presión siempre estaba muy baja o sea era me acuerdo yo veía 30 50 o sea era de no vivir estaba yo creo que se estaba muriendo y total bueno pues llevaron dijo muñeca no se lo van a llevar aquí se va a quedar eran como las tres cuatro de la tarde este le trajeron a un padre leon los santos óleos todo yo estaba fuerita ahí fue todo un tema porque éste se hicieron partidos o sea uno de mis compadres como que tú no te deja que esté en sus papas su hermana y y como que ya no te metas tú no te metas entonces pues yo me quedé con con unas tías acá afuerita y de repente una de mis cuñadas que éramos muy amigas llegó y me dijo oye pues carlos no se muere yo creo que se necesita despedir de ti este y le dije pues si me dan si me dan permiso a pasar yo claro que paso porque también le tengo que decir mil cosas de los niños o sea sé que ya no me va a lo mejor a oír pero ahorita con todo lo que he leído y escuchado sé que si me si me oyó este me metí al cubículo este le dije que que si él se salvaba que yo lo iba a cuidar o sea que que yo me encargaba de de que volvíamos y que yo lo cuidaba este y que si decidía irse que se fuera tranquilo que yo iba a cuidar de sus hijos este tuviste miedo no tenía miedo traía coraje pero miedo no miedo no tenía y traía mucha lástima me daba mucha lástima verlo y cuando y le dije me voy a salir porque va a entrar tu mamá y va a entrar tu familia y le di la bendición de aquí porque tengo que estaba todo lleno de de tubos le di la bendición aquí en la en la en la frente en la frente y me acuerdo que como traía tubo le di un beso aquí en la barbilla y le dije ya me voy porque para que entre tus tu familia le dije pero quiero decirte que yo también te quise mucho y que si decides quedarte cuentas conmigo yo te cuido y si decides irte yo voy a cuidar a tus hijos le di el beso david y en ese momento se puso la raya en blanco entonces me quedé así a ver si venía una enfermera y no venía y yo carlos 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 y ya total toque el timbre vino la enfermera y me y le trajeron en ese momento el el la cosita esa del que te hacen como un papelito para ver si y ya dio la hora de cuenta siete me acuerdo 7 33 se murió conmigo sí se murió conmigo en ese momento le dije a gaby mi cuñada le dije gaby carlos acaba de fallecer este me dijo deja que entre mi mamá yo me salí y este y ahí empezó otra historia pero pero este pero así fue la muerte de carlos y mis hijos este hijo y su no sabía cómo decirles entonces tú les dices a tus hijos si la tanatóloga yo tenía una tanatóloga muy linda que me había ayudado con lo de mi separación y mi divorcio se llamaba se llama lupita recientes muy linda y este ella me ayudó a decirles y el secretario de salud era un primo hermano de mi mamá que se llama rodolfo que ya no está aquí pues rodolfo torre si era secretario de salud en ese momento entonces le digo rodolfo deja que mis hijos se despidan de carlos pero no lo quiero poner en una caja y me dijo digo tienes tantas horas si te voy a echar la mano te voy a poner en un cuarto lo voy a poner este en una cama y bueno ahí fue mi primera pachurrón así muy fuerte el corazón porque porque este valvina se le subió le abrían los ojos este papá despiértate ya no vamos a ir a si iban a ir se iban a ir a dalas se iban a ir a cuántos años tenía valvina tenía siete años valvina tenía siete o ocho años tenía acababa de cumplir ocho luís felipe nueve y carlitos tenía once entonces como que ahí dije chin o sea pues sí el papá o sea yo a lo mejor no 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 lo dimensionaba tanto porque pues yo mi papá nunca estuvo pero carlos la verdad es que sí estuvo y venía por ellos y era muy presente y era juguetón o sea tengo muchos vídeos porque éramos de los que siempre les tomamos vídeos a los niños y la verdad es que si era muy juguetón con ellos y muy lindo o sea el genio era conmigo sí súper lindo y cómo fue tu proceso porque claro que y está padre hablarlo porque es un proceso distinto de la muerte del esposo a la muerte del papá de tus hijos o sea que ya en un proceso de separación ya ya habías hecho un duelo previo digamos de desapego cómo lo viviste cómo fue pues mira lo viví con mucho coraje yo andaba de novia en ese en ese tiempo y este y duré como seis años de novia pero pero no estuve al 100 eran primero mis hijos entonces digo en su momento me hasta me propuso matrimonio el que era mi novio en ese momento pero no podía david no podía o sea no 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 tenía cabe como que yo decía es que mis hijos ahorita me necesitan y ahorita me necesitan y es cuando sí puedo andar de novia pero no ni que nadie viva conmigo y yo con ellos y mis tiempos y si es un proceso que yo en lo personal lo viví con mucho coraje verdad pero yo porque pues por por cuestiones de dinero o sea por todo lo que tenía así carlos tenía un seguro que lo canceló un seguro de un millón de dólares y que en caso de accidente iban a ser dos y lo canceló no sé dos meses antes o sea lo quitó es que era muy impulsivo la verdad total que este sí que ya viendo después todo pues ya no te explicas no sí porque y luego ya pues digo cosas así de de la herencia que se emuló también porque era muy impulsivo y se lo dejó toda mi suegra y le dejó dicho que cuando mis hijos crecieran le dieran todo a ellos pero pues en cuestión de leyes eso no existe entonces este si me dio mucho coraje lo tuve que impugnar o sea ay no se fue un proceso largo ay sí y luego sí muy largo y aparte digo digo cosas de dinero pero yo digo bueno yo también ahí tenía mis cosas como porque se las va a sacar a tu mamá y y que en paz descanse muñeca digo ni la juzgo ya pasó y gracias a dios no nos ha faltado nada y y tus hijos están bien y mis hijos también en ese momento pues quieres resolver y quieres protegerlos exactamente y aparte yo decía a ver esto es cosa de mis hijos yo también ahorita están chiquitos y el día de mañana que me digan oye pues si mi papá lo que nos dejó no pues lo perdió porque la mamá floja no se movió pues no sé qué fuerte pero sí desgastante más que fuerte desgastante oye y luego pareciera ser que todo termina ahí verdad dices bueno ya tuviste con eso ya toda la vida tranquila y toda la vida en paz pero viene otro momento otra caída fuerte en tu vida pero bueno antes entras a la parte de trabajar en la administración no de estatal o municipal o no no estatal estatal primero empecé a trabajar con mi mamá y mi mamá también muy controladora me pagaba súper poquito y yo vendía pero a ver yo me las yo vendía pieles y luego daba clases de natación o sea yo le mojo eso me consta porque era súper movida de todo y me decían este lipsticks vendía lipsticks todo todo pero me invita a adriana a trabajar en la administración y trabajo en del gobernador de tamaulí en ese momento era genio y este la verdad es que yo agradecida estoy que me hubieran dado trabajo este hice muy bien mi trabajo me me muchas cosas daban muchos planes sociales o sea muy padre y este bueno al final de cuentas se viene cuando iba a ser creo que en el 2008 que se iba a ser este lópez obrador iba había había pues hecho para la candidatura de presidente y que las cosas no estaban bien y mis abuelos siempre tuvieron casa en eeuu entonces cuando se muere mi abuelo mi abuela este fíjate los los esos los los cuando agarras una casa hacía 20 años que pagas nada dijo mi abuela yo no quiero estar debiendo nada y voy a vender la casa todo vendió total dice mi mamá sabes que hay que comprar una casa porque no sabemos cómo se va a venir la situación y y total compramos una casa compró mi mamá una casa este allá yo me pongo en una empresa que se supone que era de de que te dije de de los que de de manifiestos y de pío boxes ok y empiezan a no sé investigar todo todo lo que olía gobierno lo investigaban y lo como que te sacaban de los bancos o sea como que si estabas en gobierno no no podías no puedes tener cuentas acaban ahí todo porque yo creo que decían que era dinero del estado o pues sí o lavado no sé entonces este yo me voy a dejar a luis felipe a yo abrí una empresa en el 2018 te digo dónde era eso y este es empresa a al final de cuentas de roba hacia algo no no te sé decir bien que porque yo no firmé ningún cheque ni nada pero pues era parte de la empresa entonces como dijo el juez tienes parte de culpa pero le robó o le quitó le desapareció creo que 800 mil dólares a una pareja gringa grande o sea alguien de la empresa sí alguien de la empresa donde tú estabas sí una mi socio ok sin decir nombres pero no está bien entonces este había una investigación yo estaba tranquila porque yo las acciones de esa empresa yo dije yo las devuelvo no me interesa digo no metí más que 7 mil dólares o sea que ya había hago paréntesis pero ya había terminado la administración estatal ahí no era en el 2008 ya había terminado en el 2010 2008 ok esto fue 2008 y fue hasta dos mil días la sí el periodo del 2008 fue que abrimos mi mamá la casa y teníamos que abrir alguna empresa no sé tenemos que abrir una empresa para para demostrar que éramos de vice inversionista no sé algo así pero el punto fue que esto fuera en 2008 pasa el tiempo yo me vengo a montarrea a vivir en el 2013 así haces tu vida así es tu vida normal tranquilo tranquilo este y en el dos mil diecisiete voy y dejo yo iba a macalén y a san diego o sea yo lo normal lo que hacían este me voy a los ángeles a dejar a luís felipe que iba a estudiar allá y a montarle su departamento y este y de regreso en los ángeles me voy al aeropuerto este veo raro en volaris como que unos señores trajeados raros pero es más hasta llegué temprano siempre hasta eso siempre me dejaban los aviones porque siempre llegaba tarde una vez hasta un barco mejor para que sepas y siempre tenía issue con eso y llegué temprano y había visto así esta gente rara pero pues me metí me fui a desayunar para hacer el la banda y todo y este me puse a leer me acuerdo que estaba leyendo un libro de julia navarro grandote que se llamaba ay cómo se llama dime quién soy yo de julia navarro muy bueno y entonces como que me quedo dormida y me tocan el hombro y volteo y veo como cuatro gentes y volteo y digo qué pasó y lo primero que se me vino a la mente es que alguien se murió y que me venían avisar entonces me dice eres mónica roca y yo sí y me dice y yo como y me dijo podemos hablar contigo no y aparte cuando me dicen eso veo que si la gente empieza a volar sí sí mejor me muevo ahorita me río pero yo estaba pálida porque yo dije cómo no tenías ni idea y que estaba pasando no tenía ni idea si tenía idea que la empresa estaba en investigación pero yo no había firmado cheques david o sea yo de verdad tranquila estaba tranquila ya me habían dicho y pues no vayas a eeuu a ver por qué no voy a ir yo no yo no le robé a estos señores porque no voy a ir total que este pues nada o sea ahí empezó otra etapa de mi vida que me quede este la verdad el señor que estaba ahí era había como una sola señora como de traje una como filipina alta encarada y este otro como del fbi otros dos chavitos y como que el policía del aeropuerto o sea él no estaban vestidos de policía en como encubiertos este y de repente ay dije yo dios mío yo dije pues no saber se están equivocando me enseñan una hoja que veo y digo no pues no a ver esta hoja no es entonces me dicen necesitas guardar todo porque no te vas a subir al avión y le hablé yo a mi mamá no me contestó le hablé a a a otro novio que tenía en ese momento y le dije oye mauricio nada más te digo que le hables a mi mamá algo está pasando voy a ir a la policía a dar una declaración este y pues saliendo les hablo para que para explicar sí o para que manden por mí o sí ajá entonces la verdad este este señor muy linda gente me dijo quítate las botas y ponte unos tenis y yo pues no digo ahorita al fin ahorita voy a salir no me dijo quítate las botas porque luego te las van a tirar o sea yo no sabía todo el rollo verdad entonces pues ya ahí me quedo me dice que guarde mis aretes mi todos mis joyitas que traía que las en el reloj todo que lo guardara en la bolsa que lo metiera el beliz que le cerraba con llave y yo dije que raro que no me van a dejar la bolsa o sea la chamarra me la puedo llevar mi hijo no te puedes llevar nada este y yo dije bueno yo siempre quería que mañana salía entonces los dos chavitos había uno negro uno de piel morenita negrita y otro chavito que me acuerdo que le que le decía balbina que se parecía al ex novio al novio que traía en ese momento muy chulo chavitos y entonces se hace cuenta que me me ponen las 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 esposas las esposas por enfrente y yo le decía a ver no yo no me voy a ir así a que me vea toda la gente y me dijo señora la vamos a llevar por los aviones por abajo o sea entonces yo le dije que me decía la chamarra que no se bebiera me daba pena pero pues no nadie me vio y andaba entre las llantas de los aviones literal y luego me pasaron por un pasadizo estaba un carro que no era de la policía me pasaron por donde entraron los señores que estaba en la de esta volaris por donde salieron esos señores por el por donde haces el el check in y y luego luego estaba un un carro ahí me me cambiaron las esposas para atrás y este me llevaron a downtown de los ángeles yo decía es que no esto es una pesadilla no puede estar pasando y ahí empezó otra pesadilla una pesadilla que duró bastante que yo creía que 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 iba a ser de dos tres días este no me pellizcaba a ver si era cierto o sea yo realmente pensé que estaba que estaba soñando y este y pues al final de cuentas fue una larga agonía que duró 527 días y 527 días en la cárcel en la cárcel en la cárcel y como allá son primero detention centers este y luego cárcel cárcel no me tocó ir porque estuve nada más en en que son peores no no creas que son mejores pues de perdido la cárcel hay luz y hay jardín y no hay puertas de que te encierran y acá no acá son cuartos literales cuartos como gallineros cuartos que no hay ventanas este dependiendo desde 36 literas hasta lo mínimo son cuatro y este y ahí empieza toda una historia una historia de 527 días que nunca pensé que fue que fuera ser tanto yo yo siempre pensé que bueno ya 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 merito y yo creo que mañana y yo oye pero que te decían porque se hablaba de eso justo de lo que decías al inicio de un lavado dinero no ves que tú tuviste que ver casi casi tenías todo el dinero del gobernador casi la verdad de las cosas como son de hecho la hoja venía que había 36 millones de dólares saber pues digo dónde dónde está donde estaban entonces ellos como que en los gringos hacen mucho lo que es este conspire así y y si como para presionar un poco no y si has de cuenta que sí si yo hubiera caído en conspiración yo creo que mínimo son cinco años pero en conspiración puede estar involucrado mucha gente y no te pueden como se dice no te pueden este sentenciar hasta tener todo en la cadena armada que estaban buscando eso estaban buscando a mucha gente pero bueno al final de cuentas pues la verdad es que no era una conspiración no era una digo yo de esos 36 millones de dólares no tengo ni idea ni ni si hicieran o si no eran o quién los tiene o quién no los tiene porque no era mi tema al final de cuentas mi abogado o sea en estos años te pueden acusar por una cosa pero te te realmente puedes hacer el deal por lo que realmente fue entonces mi abogado este que tuve un muy buen abogado se llama heriberto este pues puso lo que era lo del fraude que si eso sí lo del fraude yo era parte eso se pasó yo te digo yo no me robé nada de los lópez pero yo era parte de ese y simplemente por no leer lo de la lo de la empresa y no saber qué se hacía en la empresa bueno soy parte como dijo el juez si eres parte de una empresa pues ponte buza que sentías en ese momento ahí en los en el centro de detención o en la cárcel cuando podemos llamar al saber justo que por fuera pues había eso sabía especulaciones había juicios había opiniones no pues es que Mónica se robó el dinero no Mónica era la que le lavaba el dinero tal vez Mónica o sea que pasaba por tu cabeza o sea si lo veías como bueno pues pues ya estoy aquí voy a defender esa honestidad primero que nada me entró una vergüenza tremenda 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 este y aparte no podía hablar con mi con ni mis hijos ni mi mamá porque no no traía dinero no me quitaron el dinero y porque te lo guardan en la bolsa y se va para el beliz y te tienen que depositar en 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 el en el centro de 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 detención pero saber no sabía ni cómo ni dónde ni cuándo no sea no sabía ni dónde estaba entonces lo no no pude hacer nada como las primeras 48 horas estaba ni hablar con tus hijos no no podían es más yo mi mortificación era mi mamá o sea mi mamá yo decía es que mi mamá se va a morir de un infarto si no sabe cómo estoy yo dónde estoy yo qué voy a hacer pero no podía no traía no tenía dinero no había manera entonces después de 40 y fui con el consular y le dije por favor me dice no puedes hacer llamadas a a a méxico no hay manera pero desde ahí empezó desde verdad david desde ahí empezó un ángel que tuve tremendo que salió a los 48 horas que yo estaba ahí y ella fue la que le habló mi mamá este y y la verdad es que cuando la vi porque ella estaba en una celda venía del juicio cuando yo llegué y yo dije no 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 es que está loca o sea yo dije me va a matar con un chongo así y grite y grite que eran unos biches y que sáquenme y que yo dije dios mío donde donde estoy donde estoy aparte los chavitos que me habían llevado del del FBI me habían dicho no señora no se mortifique y yo mañana vas a venir por mí yo mañana voy a venir por usted para llevarme al al con el juez pero ellos este me decían haga de cuenta que aquí es un hotel o sea no crea que va a estar mal o sea cuando voy llegando yo dije que hotel pero claro que fue la mejor que estuve porque luego vinieron peores desde porque te movieron me movieron 13 veces 13 veces 13 veces era una cosa tremenda cada movida tremenda tremenda de desgaste de emocional físico desde educar a tu cuerpo para que no fueras al baño desde mil y un cosas cuál fue tu peor momento el peor día que te acuerdes me imagino que tuviste muchos si tuve muchos pero alguno que te acuerdes pues digo el día de la detención como que se me bajó este todo 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 o sea no me desmayé porque dios fue grande pero pero el peor momento que me acuerde que me acuerde hijo eso cuando llegué a una cárcel que se llamaba costal ven que olía a olía olíamos este todo oscuro todo como verde militar este cuartitos de me contaba yo los los blogs hace cuenta eran 13 o 14 para arriba y eran cuartitos de de cuatro literas pero literal chiquititos yo creo que eran no sé no te puedo decir un poquito más grandes que esto estábamos ocho personas con este baño regadera y excusado este para todos sí para todos para dos cuatro seis ocho sí y te morías de frío yo creo que ese fue como uno de mis peores momentos que dije yo a qué hora o sea qué estoy haciendo aquí aparte ahí me sacaron tres veces y yo dije claro ya ya saben que yo no debo estar aquí entonces tres veces que me sacaban porque te sacan a las dos de la mañana y me volvían a meter a las siete de la mañana porque se habían equivocado de nombre ay no david una pesadilla lo que te diga es poco pero ese fue uno de mis peores momentos cuando llegué a costal ven que era una de las cárceles más horrorosas y este hijo eso es que hay muchos muchos muy malos tengo mi libro no lo he sacado como le hacía que ya la sacarás y como le hacías ahora sí que literalmente para sobrevivir como se le hace para estar en una situación tan vulnerable tan frágil y para mantenerte con vida y con espíritu y con entusiasmo y híjole pues me pensabas que así es pensaba en mi mamá en mis hijos y este yo creo que me ponía a rezar sabes que yo un poco antes había aprendido de hoponopono y como cuando cada vez que la cabeza me quería chantajear me ponía a hacer este frases y palabras de hoponopono entonces como que yo no sé si amenzaba el cerebro o lo dormía o simplemente cambiaba de chip este había mucho frío mucho frío entonces este botes de de plástico de refresco que quedaban en la tienda que te llevaban cada semana de que podías pedir de 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 la tienditas de cuenta este los llenaba de agua caliente y me los ponía en el cuerpo entonces como que el sentirme con calor me me daba fuerza el digo no dormías porque es mucho escándalo entonces este yo me ponía a leer no no hay radio no hay nada o sea no hay nada te dan pasan un carrito con libros agarraba uno nomás para que mi mente se fuera porque ni siquiera libros que te interesaran en en ese tipo de cárceles luego estuve ocho meses en otra que ya fue mejor pero pero híjole literal yo creo que me ponía a rezar david sabías que ibas a salir o sea tenías esa esperanza todos los días o de repente tuviste momentos donde dices híjole yo creo que ya me voy a quedar aquí un buen rato mira lo peor es la incertidumbre pero yo no sé por qué siempre tuve la esperanza que se habían equivocado que no tardaban en sacarme pero bueno esperanza nada más verdad porque después de siete meses y medio da mi sentencia y me dice el juez que me faltaban otro tanto otra mitad ahí no ahí dije no 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 es que no no puede ser posible pero bueno después de eso dije bueno pues te perdió ya tengo una sentencia pero nunca me imaginé siempre los siete primeros meses fue como yo creo que sí voy a salir yo creo que se están equivocando yo creo que esto no sabía cómo eran las leyes allá no sabía realmente híjole de lo que se trataba y siempre tuve esperanza siempre tuve esperanza ya cuando me sentenciaron si me puse como loca me acuerdo que eche un gritote y me y volteó el policía de mi hijo te voy a sacar le dije perdón perdón pero es que no puede ser que me falte más de la mitad todavía pero pues ellos están acostumbrados les vale marcia mi hermana y mis hijos estaban como y mi prima a fernanda estaban como se pasa rápido o sea dándome esperanzas pero aparte no ni los podía abrazar estaba una reja así como de gallinero de la chiquitita como si si fuera la reja de las vecedoras entonces ni siquiera el dedo lo podían meter este y así así pasó y así pasaron ocho meses más diferente pero pero sí sí fue durito sí fue durito y qué pasa cuando ya te dicen que ahora sí vas a salir y que sales sí qué pasa bueno pues me voy a una me mi abogado los jueces siempre dicen que te van que te van a mandar a una de cuenta que no sea de que sea la mejor cita de cuenta donde estuvo está hay dos una en houston o en dalas no me acuerdo cómo se llama y hay otra donde estuvo marta steward en virginia creo entonces ese tipo de cárceles son como internados pero yo sabía que no me iba a mandar aunque mi abogado le dijo al juez que me tocó un juez digo la verdad se vea mono pero todos los jueces son iguales este pero se vea como un viejito lindo agradable y le pidió la atención que me mandaran a ese dijo vamos a decirle a los marshals que la manden a esa yo ya sabía que no pero mi mamá y marcia mi hermana estaban con muy esperanzas que si me mandaran a esa porque ya iba a poder tocar a mis hijos los iba a poder ver yo poder platicar íbamos a poder salir al jardín este yo sabía que no me iban a mandar porque a las mexicanas y a las extranjeras las mandan gualabama este oa a una de tucson oa una de miami que son muy feas entonces yo le dije a mi abogado le dije por favor heriberto sin yo no aguanto un traslado más no aguanto sea ir en avión ir en 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 los camiones este en el avión es horrible ir esposada no no te no pueden ir al baño o sea no te quitan las esposas y los de verdad los marshals no son perros los marshals son perros 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 aparte me tocó ir en un avión con ocho mujeres nada más y doscientos y pico de pelados esposados gritando este gritando cosa y media no sé muy feo muy feo entonces yo le dije si no me van a poder poner en esa please que no me ya que no me muevan que me dejen en houston en el en el del downtown y ahí me quedé ocho meses y ahí empecé a hacer mi historia me empecé a a trabajar empecé a a pues en cierto sabes que siempre tuve la bendición de de caerle bien a las a las presas y como como pues como ser un poco líder sabes como sea yo sí yo creo que sí sí la verdad que sí ponía las reglas este como vivíamos todos en un cuarto entonces oye a ver aquí no pueden meter la mano al hielo lo va a sacar con un vaso te tienes que lavar las manos después de ir al baño o sea hay que respetar las que están dormidas no puedes subirle a la tele tanto tan temprano entonces así así empecé y la verdad es que yo creo que me manejé bien y luego cuando llegué en la de houston este que ahí sí están pero perras si llegan unas de atar este yo lo que hice fue no meterme en problemas empezar a trabajar empecé a trabajar todo lo que me decían entonces como que llegué a ser como consentida entonces por ejemplo yo trabajaba en el intake entonces donde y en en la ropería entonces cuando llegaban los presos o las presas yo yo les tenía que tener sus montoncitos de lo que les daban si te dan la 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 tu montoncito de dos o tres cambios este tu costal de la lavandería tu tu sábana con tu cobija y este y dos papeles de baño se cuenta y dos champus entonces este ahí la mister se llama misti muy linda porque la comida no es no es buena entonces a ellas les hacían de ahí mismo comida pues pollo frito o sea les hacían comida poquito más especial sí para ellas para los policías entonces la verdad que me daban de ahí este primero trabajé en los elevadores limpiándolos en la madrugada y y mi chifera de cuenta en las noches nada más jueves y viernes y no me importaba que me levantaban en la madrugada porque me dejaban dormir hasta tarde y si no te tenías que levantar a las ocho y ya no volverte a acostar pero y que hacías o sea estás en un cuarto de dos por dos encerrada y te pueden dejar ir a al comedor cuando va a ser la hora de comer o hacer ejercicio pero pues por lo general estás muchas horas encerrada y te tienes que parar para hacer el conteo no sé cinco o seis cuatro o cinco veces este al día entonces a mí me gustó mucho trabajar ahí porque este pues ya digo que mal no no que me sentía como en mi casa pero me empoderaba yo poder tener mis horarios y yo por ejemplo le decía a mis a mis le decía no no quiero poner a nadie en mi en mi en mi en mi celda en mi celda en mi celda en mi celda entonces me decía porque yo estaba de cuenta que el piso de mujeres estaban las puertas que abrían todo está cerrado con tres y cuatro puertas y yo daba exactamente donde entraban los los lutenens y los los marshals y eso y estaba aquí la la oficina del consul entonces yo le decía a díaz ella era como más jefa del consul y le decía además dile que no me ponga nadie entonces me dice la que los tienes que poner es tú en qué cuarto lo pones de cuenta el mío era el ciento tres entonces ya yo decía bueno si llegó esta va para el ciento cuatro luego ciento cinco los ciento seis y ya se las empezaba a mandar las otras entonces yo me quedaba mucho tiempo esté sola entonces pues digo pues dentro de esto dentro de la situación pues que pague dentro de la adversidad podía sacar algo algo bueno la verdad que sí oye te acuerdas de la primera noche con tus hijos ya libre sí 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 me acuerdo valvina durmió conmigo mis hijos durmieron en su cuarto este llegó marcelito que porque le decían el hijo de romina que era como mi nieto es como mi nieto y decía que porque me había tardado tanto en australia y en cancún y luego decías que moñillo iba a cancún y tú te ibas a áfrica y yo a mi amor positiva de trabajo que te digo entonces ya llegó y me abrazó y y si me acuerdo me acuerdo que valvina y la después de la siguiente noche que salió tenía una boda este y le dije al novio ay me la traes temprano bueno llegó a mí ahogada qué pasó a mí ese mamá es que no podía yo de la atención hay cosa no pero bueno la verdad es que que también fue un proceso para ellos si no como no se les ha tocado bien difícil y yo creo que más difícil que a mí más difícil a ellos porque pues tú como quieras estás digo estás adentro y estás tratando de sobrevivir tú pero pues estar afuera con la gente normal con con la vida diaria y estar pensando en que tu mamá pues está privada de la libertad no comiendo bien con frío etcétera pues no no está fácil para ellos yo lo sé oye cómo te repones cuando regresas económicamente profesionalmente te sentiste en algún momento otra vez te lo pregunto pero ya fuera de enjuiciada te sentiste calumniada traicionada fíjate que traicionada y calumniada no pero sí me tocó muy difícil porque para empezar llegué ya sin un quinto yo mi mamá bueno siempre he tenido pero yo todos mis ahorros ya no los tenía este pero sí digo tenía propiedades y tenía cosas que mis abuelos y mi mamá me habían dejado y que yo había comprado pero pero efectivo no traía y no 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 me sentía digna de pedir trabajo porque obviamente pues digo lo normal es que no confíen pues por algo estuve en la cárcel entonces han de decir no pues no no hay que confiar en ella y me empezó a rebotar todo david después de dos años me cancelaron tarjetas me quitaron el seguro de no sé dónde el seguro de la casa los bancos me corrieron entonces fue un show mercantil y crediticio tremendo una afectación de verdad que yo no sé cómo le hacen este pues digo hay un montón de personas en la cárcel yo no sé cómo le hacen para levantarse porque no hay manera de de empezar un negocio sin dinero sin crédito sin y a mí de verdad que desde que yo yo tenía american express desde que estaba soltera o sea no y bancos me prestaban nunca había batallado para nada al contrario o sea me prestaban de que agarra ahorita y me lo pagas cuando quieras o sea nunca había batallado y te digo mi abuelo era banquero o sea las ironías de la vida pero si me tocó muy difícil y hasta la fecha hasta la fecha estoy batallando porque pues no tengo si tengo una tarjeta de crédito este tengo bancos que me han aceptado santander me corrió por ejemplo que era era súper cliente de santander yo este y pero mira yo me las arreglo no pasa nada yo le digo a mis hijos que me saquen esto que me piden el crédito ahora le dije al contador me voy a vender mi carro me sacas un carro yo lo pago entonces digo para todo ya arreglo y si no me quieren prestar pues digo la verdad es que no es que esté chillando en dinero pero bueno hay otras maneras no pasa nada o sea todo se resuelve y todo lo has podido resolver pero también porque así lo has decidido no sí porque no me complico la vida o sea no me no me la complico o sea ok respeto que oye el seguro de de la casa me lo cancelaron los de no me acuerdo que eran no sé si gnp o no me acuerdo y dice pero por qué porque y fíjate yo aquí mi abogado es amuel pero mi abogado porque mi mamá estaba nerviosa o sea porque ya el coco que le soplaba entonces mi tío abraham hace muchos años tuvo un un tema cuando lo de ruiz macie todo ese rollo entonces cuando yo salgo me vienen a ver mi tietita y mi tío abraham este y le digo tío cómo le hiciste porque ya habían pasado de cuenta yo salí en agosto y ellos vieron como en abril y me dice mi hijita hasta la fecha no tengo tarjetas y yo cómo tío se han pasado 20 años me dijo no tengo tarjetas así es esto entonces pues ya ni para qué voy a estar peleándome con los bancos ni nada no me quieres que yo sea tu cliente bendito sistema no al final que para la gente que no debería tener si tiene y si hay apoyo y para quién o sea así es si así es y no te puedes poner a pelear toda la vida con a ver no porque ellos dicen o sea yo soy una empresa privada y yo acepto o sea si yo no quiero que entres en mi casa no pero bueno mira bendito dios que ahorita están las tarjetas estas a las brasileñas y las no sé qué y las no opciones de ahorita y con este oye y tuviste que hablar con gente después de lo que pasó o sea gente que a lo mejor confió en ti o empezó a decir oye pero porque si tú estuviste trabajando en gobierno o te arrepentiste en algún momento de no no hablé con nadie ni nadie me ha pedido explicación explicación yo ni metí a nadie en problema porque aparte no tenía a quien meter en problema este nadie me ha pedido explicación yo he contado a quien le he querido contar me tardé en ver gente pero por 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 mi proceso por mi proceso pero no 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 nadie me ha pedido nada ni 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 por qué hiciste eso ni por qué no hiciste nada o sea yo a las que les expliqué cuando salí fue a mi cuñado a marcia y a mi mamá y les dije pregúntenme todo lo que quieran saber ahorita sí para no estar ahorita mañana y pasado porque después de una semana no voy a hablar más que lo que yo quiero hablar porque por qué por qué por qué porque así pasó porque no pues porque no porque sí porque sí pues ya o sea lo que es es lo estoy diciendo ahorita pregúntenme todo apúntenlo porque no voy a volver a hablar del tema si no quiero hablar del tema y si ha pasado mucho que a muchos de mis hijos a mi familia han tenido consecuencias a raíz de lo mío eso también lo admito mi mamá este pero bueno no fue queriendo y no fue por mí o sea sí por mí pero indirectamente me explico o sea ellos jamás tuvieron no fue un tema de dolo de como lo mencionaron a lo mejor en los medios no si no no cero y por ejemplo a mis hijos digo carlos era gringo carlos era americano pero mis hijos les quitaron la visa y hasta la fecha no la han podido sacar este la gringa entonces bueno pues digo estoy viendo la manera de que carlos era gringo oye me pues digo porque los niños no van a poder entrar y aparte si ellos ya están independientemente económicos ok yo entiendo que si están chiquitos que no los quieras juntar conmigo por el fraude porque pero no por otra cosa entonces no sé pero bueno los gringos son especiales y de verdad son muy cuadrados y también es como todo o sea se va a arreglar cuando se le llegue a la persona indicada claro totalmente eso es lo que pienso hoy después de todo este tiempo que es lo que has aprendido o sea después de tanta cosa que a tanta caída tanta levantada porque claro que eso ha sido súper bueno y súper valioso con qué aprendizaje te quedas después de esos 527 días 527 mira en cuando estuve los ocho meses después en esos de esos 527 días los de los últimos el segundo la segunda partida de cuenta que estuvo en houston este martín mi hermano me mandó muchos libros entonces me dediqué a leer bueno en en antes carlos me dijo me llegó también de milagro uno que que era de vallana estiva de cómo sanarme porque me daban unas riomas david tremendas que por más que me ponía botes de agua en las piernas era un dolor tremendo sí entonces ahí me empecé yo a sanar y yo me empecé a a controlar las canas y yo te enseñó una foto salí sin canas wow este y con joe dispensa yo empecé a leer un amigo me llevó los marce me mandó los libros pero un amigo me dijo de lo de joe dispensa y empecé a leer y empecé a leer y empecé a leer en la cárcel en la casa con la cárcel eso fue en la cárcel entonces empecé a pegar mis papelitos no te dejan pegar nada las fotos digo de repente puede llegar una redada y te rompen todo lo que tienes pero yo en mi búnker lo lo ponían todos los postes aquí de de sonríe de frases de motivación porque aparte no hay espejos no hay espejos más que ya sabes así como si fueran de como papel de aluminio y este y si yo me pintaba la boca porque ahorita no la traigo roja pero siempre la traigo roja y y me trataba de arreglar me trataba de de peinar de de digo no había nada pero de de hacerte por la vida más llevadera de no caerme y entonces sí con los libros de joe dispensa empecé a dar yoga empezar pilates a las a las mismas presas y te digo trabajaba todo el día empecé también este a una a un curso de suicidio entonces me tocó cuidar a una que se había querido suicidar digo por horas verdad te tocaba por horas y este y esos fueron mi todos los días leía un pedazo es más me eché la biblia leía un pedazo de la biblia y ponía mis postes arriba de 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 nada es para siempre todo se puede o sea tenía mis frases de la biblia que los sacaba y los pegaba acá enfrente y caminaba así ejercicio así me tocaba el cuartito de cuatro por cuatro me podía pasar dando cien vueltas es más las contaba con las barajas de de jugar con esa las contaba y este y en la otra en la de en la de houston era un poco más grande entonces daba vueltas arriba vueltas abajo me ponía a ser caminadora me iba no había no podía salir al aire libre pero había como un patiecito que te daban chance para que había cojines para hacer yoga para hacer este pilates para hacer meditación pero la verdad es que fue eso con los libros de joe dispensa si hubiera algún recurso que recomendarías a la gente sería sería eso si los libros de yo dispensa te ayudan muchísimo mucho a mí me ayudaron mucho y salí directo a sus cursos si está cañón si está me encanta y lo conocí le mandé una carta de la cara mira de en serio le mandé una carta que luego cuando lo vi en perú le dije oye fíjate es que fíjate como todo lo traes en la cabeza le dije que me presentaba que fui a él como que el que estuvo en la cárcel bueno ya estuviste verdad digo sí pero entonces este le dije justo le acababan de dar mi carta esa noche ese ese esa noche la había leído porque una que trabaja con él me la presentaron como amiga y le dije claudia voy a ver a yo dispensa hoy y si me lo encuentro le quiero decir que si leyó mi carta y entonces me dijo vuélveme la mandar y estoy segura y la leyó y cuando me lo encuentro en un restaurante y le digo ay yo este yo soy mónica roca de méxico me dice mónica acabo de leer tu carta qué gusto me da que estés bien no sé y mis hijos mamá qué oso qué pena yo yo lloré y después me lo encuentro la otra la siguiente semana voy yo a valle de guadalupe estaba ahí con la novia y me lo vuelvo a encontrar y me dice acuérdate que vas a ir al al workshop de del mediterráneo y fuimos mi mamá marcia valvín y yo y luego pues en cancún y cuando voy cuando puedo voy porque en cada ida es diferente aprendizaje es un tipazo y la verdad es que la información es muy útil y muy práctica si eso es lo que necesitamos ahora no si en el mundo en el que estamos sí oye pues gracias gracias de verdad por esta vulnerabilidad gracias por la exclusividad porque sé que por la exclusiva porque sé que no es fácil hablar hablar de esto pero gracias porque sé que puedes ayudar a mucha gente sobre todo porque eso es lo que te ha caracterizado toda tu vida no no nada más por haber estado en la cárcel o después de sino esa resiliencia esa capacidad de salir fortalecida a pesar de los problemas a pesar de la tormenta te conozco bien hemos platicado hemos platicado bastante de hace poco pero hemos platicado mucho y gracias de verdad porque puedes inspirar a muchas personas que están ahorita en un momento en un momento muy difícil y antes de irnos te quería preguntar qué le dirías ahorita a esa mónica que está en el aeropuerto que está ahí viendo unas personas ahí que no saben ni qué onda y que llegan con ella y le dicen pues bueno estás arrestada y vamos a ver qué sigue qué le dirías ahorita si pudieras sentarte al lado de ella pues qué le diría lo que yo creo que le dijera lo que le digo a mucha gente nada es para siempre hay que como diría mi abuela tomar el toro por los cuernos y a echarle ganas y a salir adelante y a pagar lo que uno hace y y ser ser fuerte y sobre todo con con ese con con ánimo David porque no nos podemos echar a la primera o sea no nos podemos vencer a la primera necesitamos pensar de verdad que de verdad nada es para siempre nada es para siempre ahora mi mamá que acaba de fallecer yo decía pensé que la iba a tener para siempre o sea nada es para siempre y no pasa nada aquí estamos y es más sirve para aprender más del asunto para meterme más en lo espiritual para ver que está hoy me fui a chipín que a las cinco y media de la mañana y de verdad ahorita te voy a enseñar la foto porque está la montaña del cerro de la silla y estaba nublado y sale el sol y haz de cuenta que yo le dije a Maru hoy voy a hacer un podcast con David el tanatólogo le dije y quiero que mi mamá me esté ayudando y en lo que tomo la foto sale un corazón que es el cerro de la silla pero con el sol y sale sale así el corazón alumbrado y estoy segura que era por supuesto claro entonces que le iría porque nada es para siempre que todo se arregla y a valorar el instante exactamente a disfrutar pues te quiero regalar Mónica este pequeño reconocimiento este pequeño banner de si te caes me invitas obviamente también tu vaso conmemorativo del podcast gracias y este para que lo tengas en un lugar especial en tu casa para que te lo puedas llevar y te acuerdas de este momento pero también te acuerdas de tus caídas y sobre todo te acuerdas de tus levantadas que han sido muchas y que esas son las que cuentan y efectivamente yo también creo porque lo hemos hablado que tu mamá está sumamente orgullosa de ti de lo que has hecho de lo que has logrado de toda la fuerza que tienes y que a lo mejor nada es para siempre y lo creo pero si tu legado y tu trascendencia con todo el amor que le pones a lo que haces y a tus hijos a tu familia pues eso va a permanecer por muchos 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 años entonces en nombre de toda la gente que has ayudado en nombre de toda la gente que se va a inspirar a partir de ahora gracias a tu testimonio de verdad que muchas gracias que lindo a ver pues muchas gracias y gracias por invitarme y ojalá le sirva a mucha gente así será y recuerda si te caes me invitas gracias si te gustó este episodio compártelo con las personas que quieres recuerda seguirnos en instagram como si te caes me invitas y como david montalvo mx dale like y suscríbete al canal en www.davidmontalvo.com.mx también encontrarás todo sobre mis conferencias próximos cursos, sesiones personales y muchos recursos de inspiración en www.davidmontalvo.com.mx en www.davidmontalvo.com.mx